y no hay evidencias, pues ya les dije que una semana más, pero lo que no entiendo es que medio metro todos los días, solo amanece, se pone a grabar videos, mencionándome a mi pues ya que él habla, pues como dice él, uno hay que defenderse, él menciona en sus videos que yo le quería quitar sus amigas, sus novias, según él te contrataba pues, porque amigas no, son contratos, ¿qué le hacen? Buenas muchachas, ¿por qué no dices medio metro que yo tenía una novia en Las Vegas, te la presenté y le pagaste? Eso tienes que decirlo, ¿por qué lo dices? Y si le llegaste al precio, pues, con dinero vale el perro, eso di, cuando encerraste las pendergas, porque no viera, que yo te presentaba a mi novia, y le llegaste al precio, te enamoraste de ella, me dijiste, pariente, discúlpeme, ya le debo una, pariente, le debo una, y eso se dice con huevos, así que, le he dicho a todos, los miles y miles de fans, que en una semana, en una semana, va a haber noticias, saludos amigos.